Funde VIP al servicio de la familia policial. La Fundación para el Desarrollo y Bienestar del Policía Funde VIP, a través de las señoras del voluntariado, encabezado por la señora Katherine de Aguilar, festejaron a las mujeres policías de diferentes dependencias policiales con motivo del Día Internacional de la Mujer. En el evento se llevó a cabo una charla motivacional. De igual manera, se entregó un presente para todas las mujeres que asistieron a este motivo acto que engrandece los corazones de quienes conforman la familia policial. La señora Cristina Nieto de Carrillo, presidenta nacional de Funde VIP, quien asistió junto a su directorio, expresó un caluroso saludo al celebrar un día tan significativo y especial. Mujeres fuertes y trabajadoras que día a día luchan por su familia con gran dedicación y amor. Gracias por su trabajo, sigan con ese gran espíritu de bondad y generosidad, manifestó la señora presidenta de la Fundación.